Estamos acá en la zona oeste de la ciudad de Resistencia, sobre los límites entre Resistencia y Fontana, Avenida Alvear, el 3.300, Club Vélez Sárfil, por instrucciones del Intendente Gustavo Martínez, vinimos a colaborar con este club que tiene aproximadamente 8 hectáreas y naturalmente que hace pocas horas hubo un episodio también de incendio acá, donde participaron las dotaciones de la Policía del Chaco, bomberos de la Policía del Chaco y otras también delegaciones y naturalmente ante esta situación el municipio a través de la Dirección de Paseo y Jardines está colaborando y está asumiendo la limpieza de todo el sector. Arrancamos el día de ayer después del incendio prácticamente ante un llamado por parte de la Presidenta, la señora Marta Pereira, se puso en contacto con el Intendente Municipal y bueno, ya prácticamente en menos de 24 horas se prepararon los equipos para estar acá. Mañana vamos a estar con equipos de mayor porte, o sea, tractores, digamos, desmalizamientos y otros, porque vuelvo a decir, es un predio de aproximadamente 8 hectáreas. Estamos acá porque acompañando, mirando, conteniendo también en este gran calor que nos toca como chaqueños, a una acción que me gustaría que sepa toda la ciudadanía. Nosotros hace dos días tuvimos una quemazón que empezó por Avenida Alvear e iba entrando hacia el club, este club tiene 7 hectáreas, y automáticamente se lo llamó al Intendente. El Intendente operó en forma inmediata y menos de 24 horas ya mandó a su equipo de gente para ayudar a cortar el césped. Realmente tengo que agradecer muchísimo al Intendente Gustavo Martínez y a todo el equipo que hace dos días está viniendo y con estas altas temperaturas están haciendo un trabajo espectacular.